Una mujer que había estado desaparecida durante ocho meses fue encontrada recientemente disfrutando en medio del Festival de Música Vallenata en el sur de La Guajira, Colombia. El reencuentro ocurrió durante la actuación del cantante Rafa Pérez cuando la mujer identificada como Aidee llamó la atención de los asistentes al subir al escenario y ponerse a bailar. La emoción se apoderó del lugar cuando la hermana de Aidee la reconoció a través de un vídeo compartido en redes sociales poniendo fin a meses de angustia y preocupación por su paradero. Cabe resaltar que Aidee es una figura conocida en la comunidad de Aguachica pues solía participar activamente en las fiestas y tradiciones locales donde se destacaba por su alegría y dinamismo. Su inesperada reaparición en el Festival del Retorno generó entusiasmo entre los habitantes de la región. Gracias, le damos primeramente a Dios que sobre él todo se puede, él es el que le abre puertas que uno no puede abrir. Gracias le doy al señor Rafa Pérez porque él, este, hizo que esto se hiciera posible montarlas en las redes para yo poder encontrar a mi hermana que tenía como ocho meses, no sabía de ella, se me había ido. Pero gracias a toda la gente buena de aquí de Fonseca, gente buena, me ayudaron a encontrar a mi hermana que en este momento la tengo conmigo.